Aquí estás, ya no puedes detenerte, ¿dónde vas? Si estoy loca por tenerte, ¿cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí conmigo